En directo desde la Capilla Real del Hostal de los Reyes Católicos, en Santiago de Compostela. Envidia, Isabel. Muchísima, muchísima, muchísima. Lo recibo. Alguien me decía hace unas horas, ¿pueden ocurrir más cosas en esta semana? Pues sí. ¿Pueden ocurrir más cosas en este último año? Pues sí. ¿O en los dos últimos? Pues sí. De momento lo vamos a acotar, si te parece, Isabel. Hay una semana, esta última semana, y hagamos un repaseo, ¿no? Venga, venga, claro que sí, porque repaseando todo se desentiende mejor. El repaseo es un arte. Lo de escarallarse, digo, con todo lo que tropieza a la actualidad y acabar contando lo mismo para no dar abastos. La baraja ha sido corta, sota, caballo y... Lo que están haciendo estos días es una lección que nos están dando de capacidad y de humanidad. A ver si es verdad, Majestad. Para repasear esta semana, nada mejor que un por fin. Por fin, la política encara los problemas y busca soluciones. Bolaños, qué atrevido. Bronca, crispación y energía negativa. Eso es otra cosa, Calviño, aunque la actitud no lo es todo. ¿Ustedes vienen hoy con el monotema? Del diálogo y del buen tono. Ay, ante debates espinosos, órdenen la sala, pide Gamarra. ¿Qué es lo que le impide a Pedro Sánchez asumir un compromiso con la separación de poderes? Tal vez sea cosa de los ritmos sanchidianos. Demasiado tranquilo para lo que tiene delante. Este es un mensaje rotundo, claro para quien quiera escucharlo. Y tan claro que el diagnóstico a la rufián de las movidas cotidianas coincide. Les vamos a decir que van mal, o siendo muy generosos que van regular. Porque aquí está bien, después de que un volcán erupciona. Es muy, muy triste. Yo sé que la vida humana es lo primero. Ahí hay sobre 50 años metido ahí de trabajo. Es muy duro. En la nada, deslavazados, con la lengua incandescente, a una tercera dosis de la inmunidad. Teniendo esta enorme piedra en el camino es muy difícil avanzar. Por lo que... No podremos entender votos en contra a que se avance en el camino. De lazos amarillos, que llegaba ayer hasta Cerdeña. Decir que lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia. Y así todo se torra catastrófico. 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 Cruzamos ahí enfrente, después que tome buena nota la DGT de la nueva modalidad de infracción vial. Un atropello constitucional, fugados. Zona peatonal, se lo había dicho, repaseando por la plaza del Obradoiro, en Ebren, que llegan las buenas noticias. No hay precedentes en nuestra historia económica en una recuperación tan rápida de la actividad y del empleo. ¿En ese caso? ¿Este mes toca o no tocar a cobrar de la seguridad social? La gestión de la crisis no termina. Ah, menudo rotondeo. ¿Qué problema hay? Bueno, pues muchos, de origen. Desde que nacimos se dijo que recibíamos financiación de Venezuela, de Irán y de Mordor. ¿Y el anillo para cuándo? El voto de Esquerra Republicana, como todo el mundo sabe, pues se suda y se negocia. Pues si los votos se sudan, la gota gorda va a la España vacía. A la vuelta lo hende en tinto. Hay un varela con estadística para las próximas elecciones generales. Y mientras... Que nos vamos a tener que enfrentar a retos muy importantes. ¿Y qué? ¿Algo más? Y no sé cuántas otras cosas ha dicho. Pues las que sean, porque mientras no crean. La gente preocupada por si vuelve el telecubata justo cuando el Congreso ya se ha abonado al televoto. Y podríamos seguir hablando de lo que quieran, pero todas las capitales de la Unión Europea están por encima del umbral de contaminación establecido por la OMS. Lo dejamos ya. Porque no lleva nada bueno un planteamiento que crea bloques o que trata de generar brechas. Nadie como Nadia para acompañarnos en son de sábado. Año santo para otro día el recuento de pecados. Que aquí se quedan. Tiro por ahí para recoger mi compostela. Que el repaseo ha estado muy bien, el caminar no caduca. El clima arciano ha acompañado a la actualidad y ya sabemos que lo intenta y por eso se merece que le dé el aire. El sábado que viene me lo cuentan. No vaya a ser que me pierda algo. Y en ese caso no me encuentren. Ni emitan orden de detención. Yo solo me detengo por interés y no por convicción. Bueno, la verdad es que si es por invitación algo podríamos hacer. No les voy a decir que no. No. Gracias por ver el video.